El presidente de la República, en medio de las consecuencias económicas que ha traído los más de 100 días de cuarentena, anunció un shock de inversiones a través del Estado que se va a llamar Arranca Perú. Para agilizar el tema de inversiones, lo que ha dicho el presidente de la República, se va a utilizar el mismo método que se utilizó para los panamericanos, ¿no es cierto? Nosotros veníamos atrasados en infraestructura para los panamericanos y corrimos rapidísimo y llegamos a la meta para usar argot deportivo y llegamos a la meta con todo lo que teníamos que cumplir para cuando se inauguraron los Juegos Panamericanos, que fueron todo un éxito. ¿Qué se utilizó allí? El sistema gobierno a gobierno, de contratos de gobierno a gobierno. Y esto lo hace un Estado cuando necesita algún tipo de obra, infraestructura y demás, y se declara de alguna manera incompetente para poder hacerlo. ¿No es cierto? Entonces pide a otro gobierno al cual se le va a encargar que haga lo que sentimos que no podemos hacer. Y eso ha pasado, por ejemplo, con el tema de la reconstrucción del norte, ¿no es cierto? Teníamos mucho dinero allí en recursos que se debían utilizar, pero las tragas burocráticas, los contratos estatales, han sido una maquinaria que no se ha podido mover. Por lo tanto, hemos estado muy retrasados en la reconstrucción del norte y otras obras de infraestructura a nivel nacional. Ahora, para inyectar dinero a nuestra economía, para generar puestos de empleos, se ha creado esto de arranca Perú y se ha hecho un contrato de gobierno a gobierno. En este caso, el que ha ganado es el gobierno de Gran Bretaña, del Reino Unido, y con él se va a trabajar. ¿Qué es exactamente lo que se ha conseguido y se podría conseguir en los próximos años gracias a este tipo de soluciones cuando nuestra inversión pública se ve atracada? Estamos con Cita Aguilera, que es profesora de SAM para hablar sobre este tema. Cita, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida en contacto. ¿Qué es lo que se va a hacer? Obras públicas, pero de un solo sector no, en realidad de varios. Estamos hablando de infraestructura, puentes, carreteras, caminos, caminos rurales, etc. Estamos hablando de hospitales, por ejemplo, en el norte, muchos hospitales fueron destruidos, se van a tener que hacer. Colegios también, que con el niño costero fueron afectados y que también se van a tener que hacer. También hay bastante obra en infraestructura agrícola, canales de regadío, presas, etc., que también se van a hacer. Y como decíamos, todo esto finalmente, después de un concurso rápido, se ha asignado al gobierno del Reino Unido que va a venir a trabajar esto. Porque, como sabemos, la ley de contrataciones del Estado es muy, 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 muy... Son candados muy difíciles de sortear, que difícilmente se pueden abrir y terminamos teniendo obras que demoran muchísimo en hacerse realidad. Ya tenemos a Cita Aguilera en la línea. Cita, ¿cómo está? Bienvenida en contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Como le decía al público en la presentación, este contrato gobierno a gobierno que finalmente se ha firmado con el Reino Unido es muy amplio, ¿no es cierto?, porque a diferencia de los panamericanos que se trataba de infraestructura deportiva para este evento que finalmente terminó siendo un éxito, aquí estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Infraestructura de caminos, puentes, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de colegios, estamos hablando de infraestructura agrícola también. Bien, ¿es conveniente haberlo agrupado todo bajo un solo paraguas llamado Arranca Perú? A ver, primero quería comentarles un poquito. Los contratos de gobierno a gobierno efectivamente permiten al Perú como país contratar con otro Estado, no solamente la asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura, el tipo de proyectos que has mencionado muy bien, Juan Carlos, también permite contratar bienes, servicios, el desarrollo y operación de proyectos. Nuestra experiencia reciente a nivel de gobierno a gobierno, como pueden ver en la siguiente diapositiva, como bien lo ha señalado, son los Juegos Panamericanos, que se realizaron en el año 2019 y que aquí se contrató a Reino Unido. Nosotros tenemos como país también firmado otro contrato de gobierno a gobierno con Corea del Sur, que se firmó el año pasado, en el 2019, para lo que va a ser la construcción del aeropuerto Chinchero. Recientemente se ha firmado casi a finales del mes de junio de este año para las obras de reconstrucción con cambios. Y allí sí, efectivamente, como bien menciona Juan Carlos, se comprende un grupo de obras de distintas características, hospitales, colegios y cabajos en ríos y cuencas. Y el último contrato de gobierno a gobierno que se ha firmado, se ha firmado con Francia el 26 de junio, para el mejoramiento de dos hospitales. Uno, que es el Hospital Sergio Bernales de acá de Lima, y el Hospital Antonio Lorena del Cusco. Arrancha Perú es otro proyecto que tiene que ver mucho con lo que son obras de infraestructura vial y otras, y también se prevé implementar mecanismos eficientes, como son los contratos de modelos colaborativos estándares internacionales. Pero hoy por hoy, los contratos gobierno a gobierno que tenemos firmados son los que tenemos en pantalla como experiencias recientes. Esto nos hace ver también y poner los reflectores sobre nuestra ley de contrataciones del Estado, que parece, termina siendo una tremenda ancla para desarrollar los proyectos. ¿O tú crees que más está centrado en la incapacidad de gestión, tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales, para ejecutar las obras en plazos razonables y tener que finalmente recurrir a este tipo de contratos? Lo que creo es que este tipo de contratos obedecen a una necesidad, y es la necesidad de contar con un conocimiento especializado debido a la complejidad y a la envergadura de estas obras, a estos proyectos. La ley de contrataciones, que es el régimen general, atiende las necesidades más diarias, más domésticas, necesidades que, bueno, todos sabemos son urgentes, pero que pueden, de alguna manera, desarrollarse bajo los plazos regulares. En los contratos gobierno a gobierno, tanto como para la fase de selección, es decir, para elegir a los proveedores, como para la fase de ejecución misma del proyecto de infraestructura, los plazos se acortan porque los procedimientos son distintos. Entonces, creo que, si bien es cierto, la ley de contrataciones del Estado tiene muchos aspectos por mejorar, y esa mejora pasa porque el personal y el sector público se capacita mejor en el uso de la normativa, en la aplicación de la normativa. Los contratos gobierno a gobierno apuntan a una necesidad distinta. Definitivamente, como parte del convenio de gobierno a gobierno, se prevé que haya transferencia de conocimiento del país contratante a nuestro país, ¿no? Transferencia de conocimiento, tecnología y demás. Estamos hablando, solo en reconstrucción con cambio, estamos hablando de más o menos 7 mil millones, ¿verdad? Es correcto. Ahora, sobre eso, y ahí va mi pregunta un poco de haber agrupado todo y dárselo a un solo país. Tenemos infraestructura en salud, infraestructura en educación, infraestructura vial también, puentes, etc., y también infraestructura agrícola. Todo se le ha dado al Reino Unido. ¿Tiene el Reino Unido expertise en todos estos ámbitos como para no haberlos separado y de repente buscar contratos gobierno a gobierno con países que tuvieran expertise en cada uno de estos ítems? A ver, hay algo que es muy importante, y es que lo que el Reino Unido va a brindarle al Perú como parte de estos contratos es la asistencia técnica a través de una asistina de gestión de proyectos. El Reino Unido va a convocar procesos de selección para contratar a los contratistas, a los ejecutores de obra, y estos ejecutores de obra podrán ser empresas peruanas o podrán ser empresas extranjeras. O sea, lo que brinde el Reino Unido al Perú como país es asistencia técnica. Ellos se van a encargar de hacer los procesos de selección, ellos se van a encargar de supervisar y de gestionar, ayudar en la gestión de estos contratos con los proveedores que salgan elegidos. Los proveedores que salgan elegidos van a tener que ser especialistas en el tipo de obras que van a construir, hospitales, colegios o los trabajos en los ríos. Correcto. Esa era mi duda. Es decir, ese dinero que va a generar empleos a través de las contrataciones de distintas empresas puede revertir y quedarse en el mismo Perú, ¿no? Porque también el peligro y algunos críticos han dicho que este dinero finalmente se lo van a llevar a empresas extranjeras y no va a terminar invirtiéndose en empresas peruanas, ¿no? Que pueden hacer esos trabajos. El empleo se va a quedar en Perú. El empleo de esos 7 mil millones de soles se va a quedar en Perú. Las transacciones de compras de materiales de construcción, servicios de transporte, y todo lo que implica hacer proyectos de infraestructura se queda en el Perú, porque esas obras se van a ejecutar en el Perú. Lo que va a hacer Reino Unido es hacer los procesos de procura, seleccionar a los proveedores que, como comenté, podrán ser proveedores seruanos, podrían ser proveedores extranjeros y se acreditan las especialidades que se necesitan, pero finalmente son obras que van a mover, va a tener un impacto económico en nuestro país. Perfecto. ¿Qué le falta al Perú para no necesitar de otros gobiernos finalmente para hacer ese tipo de trabajo? Yo creo que el Perú está yendo por buen camino, porque si podemos avanzar un poco, yo no tengo lamentablemente la pantalla, ahorita el monitor, pero si podemos avanzar un poquito hacia la última diapositiva, en este tipo de contratos se incluyen herramientas internacionales que ya se están usando en obras privadas en Perú y también se están usando en otros países. ¿Cuál es, por favor, sino a las detalles? Por ejemplo, el modelo de contratos colaborativos, el MIEC, el CIVIC, en estos contratos, en este tipo de contratos, por ejemplo, y que además la Ley de Contrataciones Peruana ya dio un paso importante hacia ese norte, permiten que tú al contratista lo premie con bonos si terminan temprano la obra, establecen mecanismos para poder adecuar al contrato a la realidad que se presenta, porque claro, hoy día llamamos un contrato, pero una obra no dura pues un mes, una obra tiene una duración importante en el tiempo y la realidad de esa obra puede ir variando. Entonces, tiene mecanismos para evitar controversias. Nosotros pensamos en los contratos de obra típica en Perú, están llenos de arbitrajes, hay muchas obras paralizadas, porque los arbitrajes no hay cuando terminen. En cambio, en este tipo de contratos que obedecen a modelos internacionales, modelos colaborativos de contratos, se evitan las controversias a través de un mecanismo que Perú ya lo tiene también instituido en la normativa local, que es la Junta de Resolución de Disputas. Otra herramienta importante que se incluye en este tipo de contratos es, por ejemplo, el uso del PMO, la Oficina de Gestión de Proyectos, que permite justamente acompañar el proyecto, hacer una gerencia del proyecto. Otro mecanismo es la metodología BIM, que permite hacer un seguimiento en tiempo real a través del modelamiento digital de lo que va pasando en la obra. Entonces, hay mecanismos importantes que lo positivo y en nuestro país es uno de los países más avanzados de la región a nivel de normativa, a nivel de herramientas para la infraestructura, es que estas herramientas que se usan en otros países ya se están empezando a usar en Perú. Perfecto. Muchísimas gracias, Cita, por estar con nosotros esta tarde. Así, Juan Carlos, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Cita Aguilera, profesora de SANA, ha estado con nosotros hablándonos un poco de esto que hemos escuchado mucho durante las últimas semanas los contratos gobierno a gobierno. Cerramos nuestro bloque económico. Gracias.